Sean bienvenidos a la Copa América Brasil 2019. Ricardo, buenas tardes. Fernando Jiménez de TodoSport. Usted dice que no nos ganó cualquiera. O sea, ¿se equivocó en plantear entonces? Porque lo que debió hacer primero fue así como terminamos, con tres volantes de marca. Prácticamente nos abrimos ante un rival que usted mismo dice no fue un rival cualquiera. Esta es una derrota vergonzosa para el país porque lo hemos sufrido en carne propia y Perú no atinó a nada. Perú no atacó nunca. O atacó alguna vez. Yo le quiero preguntar, en los 15, 20 minutos que ya se desarrollaba el partido, ¿se dio cuenta usted que había errado en su planteamiento? Usted no. En vez de hacer una pregunta, hice una introducción, o sea, una definición de lo que usted piensa. O sea, así es muy difícil, o sea, ¿me entiende? Entonces no es si ya se contesta usted mismo. Usted mismo pregunta y usted mismo se contesta. ¿Qué le puedo decir? Si ya hizo un análisis del partido usted mismo, ¿para qué le voy a responder yo? Señor, 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 por favor. Yo le digo lo que le estoy diciendo. Señor, señor, por favor. Yo le digo lo que le estoy diciendo. Yo le digo lo que usted mismo hizo la pregunta y respondió. ¿Para qué le voy a responder yo? Si no, o sea, si usted me hubiese hecho una pregunta a mí y me hubiese dicho, Gareca se equivocó el planteamiento, yo se lo agarro y se lo contesto. Pero si usted hace un análisis del partido para caer en la misma pregunta, ¿para qué le voy a responder? Si usted ya tiene la respuesta. Yo mismo le dije a usted que soy el máximo responsable de todo esto. Lo acabo de decir, usted acabó de escuchar. Entonces, si yo le digo que soy el máximo responsable de todo esto, tiene que ver con el planteamiento, tiene que ver con la elección de los jugadores, tiene que ver con un todo, con la manera de jugar, tiene que ver con un todo. Pero no le puedo responder una pregunta en la cual usted ya mismo la responde, haciendo una introducción de lo que usted está convencido de lo que pasó. ¿Para qué le voy a responder?